Chicas, si algo sabemos que amamos en este canal y en todas mis plataformas son las cejas. Sí, sí, señor. Y hay diversidad, hay variedad. Aquí somos inclusivos con todo tipo de cejas, siempre y cuando respeten las mías. Porque cómo me caigo engordando cuando no deberías de depilarte, las parecían de acetato. No, esas se te ven muy feas. Chicas, a ti puede no gustarte. Lo entiendo, no tienen que gustarte mis cejas. Pero a mí sí me gustan. De que a ti no te guste a que mis cejas sean feas, hay una gran diferencia. No todo el mundo tiene buen gusto. Ahora, ya, salido del tema de la discusión de mis cejas, que me han hecho polémica desde que empecé en YouTube. Sabemos en este canal que amamos las cejas con jabón, sí. O sea, tengo un millón de jaboncitos para aventar, he probado muchos. Ahorita, currently, estoy enamorada de este que me mandaron de regalito, que de hecho es para las manos, es de Quimera. Pero pueden comprar el jabón lirio, es el que hemos usado los maquillistas por los siglos de los siglos. Amén. Pero, agárrense, agárrense. Porque he visto esto. Ya saben que NYX es una de mis marcas favoritas, es cruelty free, tiene variedad de colores, diversidad de productos, variedad de todo y unos precios súper accesibles. Entonces, encontré esto. He visto que han estado usando esto y yo dije, tenemos que probarlo en estas chicas. Estoy un poco nerviosa porque me da nervio que sea como, me costó 240 pesos y que sea como un gelecito de cejas. O sea, yo lo que quiero es fijación. Fijación así que me dé el efecto del laminado o del jabón, ¿no? Pero, porque si 230, pero nunca había gastado tanto producto en un gel de cejas. Real. Estoy un poco estresada. Un poco estresada por la situación porque no quiero que me decepcione como mi ex. No, todos los hombres. Vamos a probar esto. Dice, me made brows with limited looks. Fijador de cejas. Es como de una colección que sacaron de la serie de Sex Education. Y aquí dice, aquí dice que me las va a dejar paradas. Yo quiero ceja de Loco Valdés. Si no me la deja, a la basura, ¿eh? A la basura, vamos a ver. No sé por qué siento que va a ser algo como con la consistencia del jaboncito, el gel Got To Be que usan de Schwartz Pops. Siento, lo presiento porque veo la consistencia similar. Está una consistencia sticky. Al olfato... Huele a gel. Cepillito coqueto. Nos gusta el cepillito coqueto. Se siente denso. Se siente denso. Cuando las cosas en el maquillaje se sienten espesas, me gusta. Les voy a decir como que, no todo. Pero me gusta cuando lo de las cejas se siente espeso. Cuando los glosses así se sienten espesos, eso garantiza, chica, que te va a durar toda la vida. O sea, no llevo ni media ceja y ya lo estoy amando. O sea, con el primer dip, pues ya hice media ceja, entonces hacemos un segundo dip. Y vamos a hacer la otra mitad de la ceja. Es importante que como que presiones el cepillito para que deposite el producto entre los pelitos. Que el cepillito sea tan chiquito te permite como moldear muy bien y que entre muy bien y separar muy bien los pelitos y le da más volumen. Ahora, también el que sea gel me está permitiendo como mover más tiempo. O sea, como tener más tiempo para acomodar mis cejas de la forma en la que me gusten. Porque con el jabón es como chuc, chuc, chuc y ya que se seca, ya no la moviste, chica, ya no la moviste. Siempre está gustando. Amo las cejas y qué quieren que les diga. Igual, si no la quieren parada, pues ustedes pueden hacerla como menos así o cortar sus pelitos. A mí me gusta así. Ya quedamos que no vamos a juzgar las cejas, chica. Solo tengo un pequeño conflicto. O sea, no es que sea coda, pero me gusta economizar, ¿saben? Porque mamá soltera luchona. Pero... O sea, sí me gusta. Sí me gusta, pero... Estoy conflictuada. Ahí les va. Ya salí del conflicto, creo. Si no tienes... O sea, si tú estás buscando economizar en tu maquillaje, busca un jabón de glicerina y puedes lograr un efecto increíble. Si puedes gastar un poquito más, sí, sí, es algo que te recomendaría. O sea, es de esas cosas que me arrepiento de probar porque ya no voy a poder vivir sin ellas. Digo, puedo lograr el mismo efecto con el jabón, aunque con este queda como con un poco más de volumen y con el jabón queda un poco más laminado, más aplastado. Y con esto nos da como tridimensionalidad, ¿saben? Es que sí, conforme lo estoy usando sí me está gustando. ¿Saben? Porque no te da... El jabón te da como una cierta sensación de dureza en las cejas. Y esto no. Esto está libre. Y yo amo la libertad. Ay, sí. La amamos. ¿Por qué? ¿Por qué me tenía que gustar? Ahora vamos a tener que andar invirtiendo en estos productos. Sí, sí, tiene un A+. Sí, nos gustó. Sí, sí, nos gustó. Sí, lo tengo que admitir porque me cuesta tanto trabajo admitir. Se ven bien perras las cejas con esto. Sí, nos gusta. El siguiente hombre que me quiera tirar al perro. El siguiente hombre que quiera salir conmigo. Tiene la vara muy alta porque me tiene que hacer sentir como este gel de cejas. O sea, así. Tiene que ser así de perfecto. ¿Qué les pasa? Si les gustó esto y quieren que pruebe algún otro producto y dicen, Mónica, queremos ver tu review. Déjenme saber qué producto por aquí. Yo se los prometo. Se los prometo que ando haciendo la tanda para comprar todas las cositas que quieren que le compre y que pruebe y que les comparta. Tuve pánico, pensé que ya no estaba grabando. ¿Saben cuántos tutoriales he grabado que no se graban? Porque no le pongo rec. No le pongo grabar. Pero bueno, ya me voy. Vamos a seguir en la grabación. Mucha luz, mucho amor, muchísima energía. Les deseo de revés o diez besos que vencían a mí. Besitos a todos y nos estamos viendo. Bye, bye.